Ya nos vemos sin pensar en ti otra noche más En mi mente ta-ta-ta, oh yeah, oh yeah Y ahora solo dime cómo hago yo Pa' borrar mi mente olvidarme de vos Me tienes pensándote Dime, mami, si te vuelvo a ver ¿Por qué quiero ser una vez más? Y solo dime dónde estás Oh, no, sin pensar Porque yo no quiero a nadie más ¿Por qué quiero ser una vez más? Y solo dime dónde estás Voy a ti sin pensar Porque yo no quiero a nadie más Tú me tienes loco, baby, loco de la mente Encerrado viendo fotos de cuando teníamos 20 No puedo olvidarme nunca de tu piel atiende Hagamos la cita que estoy muriendo por frente Mi cara tatuado, tengo el dolor Pero el pasado se terminó No pegamos más el tiempo Vamos a recuperar lo nuestro Por mi cara tatuado, tengo el dolor Pero el pasado se terminó No pegamos más el tiempo, no Vamos a recuperar lo nuestro Porque quiero ser una vez más Y solo dime dónde estás Oh, no, no, sin pensar Porque yo no quiero a nadie más Porque quiero ser una vez más Y solo dime dónde estás Voy a ti sin pensar Porque yo no quiero a nadie más Quiero más de lo que tú me dabas Me estoy yendo, mami, el tiempo se acaba Te buscaba, tú te ignorabas Y el pecho con una taca de plata clavada Vivo de noche como si fuera un vampiro En todas las canciones es decir que me tiro Volver a tenerte a lo que yo adhiero Dime si esta noche tú te vienes conmigo Entonces dime si te prendes Yo sé que conmigo te enciendes Y pienso más cuando vuelva a verte Entonces dime si te prendes Yo sé que conmigo te enciendes Y pienso más cuando vuelva a verte F1, 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 F1 1, 2, 3, Coco Haciendo magia con el mago Yeah, dime cuando no va a ir Yeah, 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 yeah Ay, dime cuando no va a ir Dímelo a mí cuando vuelva a verte A mi nació y a mi hija de suerte Yeah